Ya llevo un rato mirándote, tengo que hablar contigo hoy Vi que tu mi rara ya estaba llamándome, muéstrame camino que yo voy Tu eres el mar y no soy ya en verdad, me voy a secar, no voy a mandoplar Solo cuando estás a sacárselo en el cusum Ya, ya me estás gustando manero nomás, todo mi sentido va viviendo más Eso es que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deje que te ativo que estás al oído Para que te fueres si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu peso despacito, quemo las paredes en un laberinto Y se reen tu huevo por un marocito Quiero me bala tu pelo y quiero hacer tu ritmo